Bienvenido a la municipalidad, les dice bienvenido a la tercera edición de las 10 de Canelo Ivo, en el Cono de López. Vamos a entregar los certificados a los 30 participantes que presentaron platos. Marisa Martirena, que se vayan acercando, les vamos entregando los certificados. Mariana Paruti, Juan Carlos Pesini, Silvia Andrea Valga, Nora Hernández, Héctor Piquera, Liliana Pérez, Inés Marco, María Larsen. Vayan acercándose, Marcela Colombo, Mirna Rodríguez. Rosa Simón, Silvia Mabel Falda, Adriana Gómez. María Delia Arzuelca, Olga Cayetano, Marta Ruiz, Laura Matasábal, Eda Marrafini. Lorena Martirena, María Carano, Estela Ángelo. María Isabel González. María Isabel González. María Isabel González. Seña Somaray, Mónica González, Alicia Pazualdo, Isabel Ferganero y María Teresa Rodríguez. Gracias. 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 Así que les voy a cobrar los 4 quintos premios que hay. Son ellos, Mariana Carruti que realizó el trabajo desafío, Marcela Colombo, sorpresita de Oliva, Adriana Cómez, el 4º arrollado de Olivo y la pareja de Edna Marampini quinto premio, todos reciben todos reciben el premio que es una carretera todos reciben su carretera como premio a este vamos para que los colegas se le dieran todo el trabajo llegamos ahora al cuarto premio cuarto premio le correspondió a un trabajo denominado proyectos de pescado doctora que reaccionó Estela D'Angelo y explotó la tribuna vamos a hacer el premio tercer premio tercer premio para Aceria de Chocará de chocolate y oliva segundo premio segundo premio segundo premio para el tercer premio el tercer premio hasta el primer premio segunda premio o sea muy grande a la parte fuerte apunto ¡Gracias!